Y frente a estas cuestiones lo que hay que tener es información y no miedo, por eso está Sergio Snieg con nosotros. Sí, sobre todo, doctor, luego de esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que el mundo no está preparado para enfrentar una epidemia de este tipo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es verdad, el mundo no está preparado y frente a estas epidemias, igual que lo que pasó en su momento con el virus del SIDA, aflora todo lo mal que está preparado el mundo frente a estas epidemias. Pero lo que vamos a intentar hacer es llevar un poco de tranquilidad, porque es fácil contagiarse el ébola. Si bien es una enfermedad letal, es muy difícil contagiarse, es mucho más fácil contagiarse el sarampión, la varicela. El sarampión queda en el aire. Si hay un chico con sarampión en este estudio y hay una persona susceptible, el chico se va y la persona entra luego y puede contagiarse. Para el ébola no es así, no es fácil contagiárselo. ¿Por qué? Porque hace falta estar en contacto con el fluido corporal de la persona. Se contagia por contacto estrecho de mucosa. La mucosa es esto rojo, el labio, lo que está dentro de la boca, adentro de la nariz o en los genitales. Ese contacto estrecho o la piel lastimada con los fluidos corporales de una persona enferma, no una persona que está incubando la enfermedad. Si una persona está incubando la enfermedad, no contagia. El periodo de incubación se puede extender desde dos hasta veintiún días. Si en ese periodo yo estoy en contacto con una persona que ya está incubando la enfermedad, no me voy a contagiar. Entonces, si viajé en el avión con una persona que luego dijeron a los pocos días que empezó con fiebre y con síntomas de ébola, yo no tengo posibilidad de contagiarme. Tengo que estar en contacto estrecho con esta persona que en ese momento estaba enferma. No se transmite por el aire, directamente por el contacto estrecho con la mucosa, la piel lastimada y los fluidos corporales. Estos fluidos corporales, ¿cuáles son? La materia fecal o los vómitos o la saliva. Si bien la saliva, lo que se sabe, las salivas y las lágrimas es que tienen poca carga viral y que es muy improbable el contagio por esta vía. Si por la orina y si por el semen. Otras preguntas con respecto al ébola, ¿se transmite por alimentos contaminados o por el agua? No. Entonces, no es que porque hay un alimento contaminado, eso es otro tipo de diarreas y esto no es una contaminación alimentaria. Pero, si como algunos animales pueden infectarse, las personas que estén en lugares donde pueda haber ébola, estamos hablando no de acá de Argentina, sino de África Occidental, lo que se recomienda es que la carne no esté cruda. Pero no estamos hablando de Argentina. En Argentina no tiene que estar cruda por otras enfermedades, no por el ébola. Otra pregunta es, ¿cómo prevenirla entonces? Entonces, bueno, si viajo a una zona, África Occidental, no hay otra zona en el mundo por ahora. No entrar en contacto con fluidos corporales de una persona enferma. No consumir carnes crudas o mal cocidas. No manipular objetos cortantes, y esto incluye las agujas que fueron tratadas, que se usaron para tratar a estos enfermos, y lavarse las manos. Y otro tipo de recomendaciones es, por ejemplo, si visitó África Occidental y presenta fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y garganta, vómitos y diarrea, tiene que consultar al médico. No si viajó a Salta, a Jujuy o al Caribe. Si viajó a África Occidental, lugares donde hay en estos momentos epidemia de esta enfermedad. Buenísimo, clarísimo. Doctor, muchas gracias. A ustedes. Muy tranquilizadora la información. No se contagia durante el periodo de incubación, que es lo que se suponía. Y tan fácilmente, ¿no? Claro, claro, claro.